Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 1500 me gusta para Varane y Dylan. Cuando Dylan Varane se fue, él la siguió. Lo pilla hablando con Sulean. Sin embargo, siente curiosidad por saber de qué están hablando, por lo que se sienta en la mesa de al lado. Sin embargo, Varane se da cuenta de Dylan. Sulean pronuncia frases elogiando a Dylan. Varane dice que la ama mucho y que hará cualquier cosa para hacerla feliz. Dylan está muy avergonzado después de lo que escuchó. Quiere salir de allí inmediatamente. Justo cuando está a punto de abandonar el lugar, Varane se acerca a él. Mientras tanto, se dice a sí mismo que sería muy malo que Varane me reconociera. Dylan está muy molesto por haber sido atrapado. Estaba muy avergonzado. Varane toma la mano de Dylan y lo lleva a la mesa. Sulean se sorprende mucho cuando ve a Dylan. Dice que dijiste que sería una sorpresa. Varane dice que todavía quería asegurarme de que fuera lo que él quería. No avergüenza a Dylan. Pero todo cambia cuando regresan a casa. Dylan casi se intimida. Dylan se va a la cama y quiere dormir inmediatamente. Pero Varane dice que levántate, hablaremos. Sin embargo, Dylan evita hablar. Varane pregunta en qué estabas pensando cuando llegaste allí. Varane le cuenta lo que hizo para perder la confianza de Dylan. ¿Soy tan mal marido? Soy el hombre que cometerá despilfarro mientras su esposa está embarazada en casa. Él dice que no confías en mí. Varane está realmente triste. Pero Dylan dice que no, que no es así. Dice tímidamente, no podía confiar en mí mismo. Sin embargo, Varane no acepta esta defensa. Varane está en su estudio y Dylan está muy triste en su habitación. No será fácil reparar el corazón roto de Varane. Dylan es consciente de que lastimó a Varane. Dice que ni siquiera vino a la habitación hasta la mañana. Dice que simplemente me cubrió y se fue. Frat llega a la sala de estudio. Encuentra a Varane durmiendo en esta habitación. Él pregunta ¿pasó algo? Mientras tanto, Dylan se acerca a ellos. Frat se da cuenta de que hay algo entre ellos. Voy a desayunar. Él dice que vengas también. Varane y Dylan se acercan a la mesa en silencio. Varane y Dylan están bastante nerviosos. Kudret ve y pregunta por el bebé. Cian pregunta ¿está lista la bolsa de parto? Varane dice que lo necesario se hace cuando es necesario. Masa desayuna en este ambiente tenso. Aunque Dylan mira a Varane como a un gatito, Varane está muy resentido. Ni siquiera te mira a la cara. Frat y Gul hablan entre ellos. Esta vez la situación es mala. Frat dice ¿cómo? Él dice ¿sabes algo? Rose se queda en silencio. Arun encuentra al gourmet. Me lastimaste por su culpa. Dice que al menos no toques al comerciante. Dice que la gente come pan de aquí. Cuando no viene ningún cliente al restaurante comen solos. Gul habla con Dylan. Dylan dice que seguí tu mente. Dice que seguí a Varane. Es más, dice que me sorprenderá. Dice que construirá un jardín de invierno. Además, dice, quería que el marido de Suleam hiciera esto. Por otro lado, Frat también habla con Varane. Ha aprendido todo. Cuando Varane explica lo sucedido, Frat pregunta, vino camuflado. Entonces lo reconociste por su olor. Varane dice que no te rías. ¿Qué pensó? Él dice ¿cómo puede no confiar en mí? Pero dice la chica celosa. Esta es la situación, ¿te rías o no, Varane? Mi esposa no confía en mí. Él pregunta, ¿soy un hombre poco confiable? Frat dice que estás muy triste, hermano. Frat dice, ¿cómo puedo no estar triste? Gul habla con Dylan. Sobre todo, se ríen de lo camuflado que está. Rose incluso dice que si usaras gafas con bigote, no te reconocerían en absoluto. Dylan Varane cree que no confío en él. Sin embargo, dice que es el hombre en el que más confío en el mundo. Gul pregunta ¿por qué hiciste esto? Dylan dice mírame. Estoy ganando peso día a día. Gul dice que eres hermosa en todos los sentidos. Mientras Varane, Frat, Kudret y Cian están en el estudio, también viene Akif Bey. Akif Bey dice que encontramos el cuerpo de Nadir. Dice que Zebair probablemente lo mató. Varane pregunta, ¿encontraste el cuerpo de Zebair? Pero la respuesta es negativa. Akif dice que están investigando. Dice que la corriente debe estar arrastrándolo. Dice que saldrá de alguna orilla. También dice que usted también está investigando. Dice que no es necesario, que le es imposible vivir. El poder también brinda apoyo. Varane dejará de investigar. Aunque Varane estaba enojado, miró a Dylan con amor. Dylan intentará redimirse preparando el postre favorito de Varane. Sabemos que Varane está muy enamorado de Dylan. Varane le dice a Dylan, te perdonaré con una condición. Por otro lado, Gurma vuelve al restaurante. Quiere darles a Jasmine y Arun otra oportunidad. También se disculpa con Arun. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Amén. Amén. Amén.